Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, miren, cuando ustedes terminen de escuchar este vídeo que voy a grabar, van a tener una serie de elementos en su mente para hacer que su pareja tenga éxito. Por tanto, escúchenlo con atención. En él les voy a hablar de dos parejas diferentes con situaciones muy diferentes. Primero les diré, ¿cuáles son los tres pilares de una pareja? Solo tres. Primero, el deseo, el amor y el proyecto. El deseo, el amor y el proyecto. El deseo es que uno puede ver a una persona, hablo de un hombre y una mujer, y quedarse prendado de ella, desearla, gustarle, podemos decirlo de mucha manera. Gustarle. Le gusta, sí, de entrada, de pronto, eso que llamamos el flechazo. Le gusta. Primero punto. Segundo punto, y por tanto puede proyectar sobre ella su deseo. Segundo punto. El deseo, pasado el tiempo suficiente, pasado un periodo de conocimiento, pasado un periodo en el cual uno sabe de verdad quién es el otro y quién es uno, tiene que convertirse en amor. El amor, amigos, no es igual que el deseo. El amor implica el conocimiento. Anterior al conocimiento puede haber enamoramiento, como ya he dicho en otros vídeos, pero el enamoramiento todavía no es amor, porque el amor es aquel que se cuece dentro de la realidad, dentro de la realidad de lo que usted es, de lo que es la otra persona y del mundo en el que viven, con todas las cosas buenas y las cosas malas con las que se van a encontrar en esa vida juntos los dos. Por tanto, el amor tiene que resistir, tiene que poder avanzar en los ratos buenos, en los ratos malos, en las dificultades, en los días felices, en los momentos agradables, en los momentos desagradables, en los conflictos, etcétera, etcétera. El amor tiene que poder resistir todo eso. Si está basado en un auténtico deseo y un conocimiento suficientemente amplio, y tiene que ser amplio, por tanto, el conocimiento necesita el factor tiempo. El factor tiempo, que es un factor de la realidad, tiene que ser muy importante dentro de estos tres pilares. Luego está el proyecto. Ustedes, cada uno de ustedes, antes de conocerse, tenían un proyecto más o menos elaborado, ¿no?, pero luego se juntan. ¿Qué pasa? Que ustedes tienen cada uno un proyecto, pero luego tienen que elaborar un proyecto en común. Un proyecto de pareja no es su proyecto ni el proyecto de su pareja, es un proyecto de la pareja. Por tanto, eso requiere conocimiento, requiere saber estar en el mundo, requiere entender las necesidades en la situación en la que está cada uno, la situación de todo tipo, económica, laboral, de la familia, de la enfermedad o de la salud, de todo, de todo, de todo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, todo eso hay que cuadrarlo de alguna forma, porque si no, no puede haber un proyecto. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con inteligencia, hablándolo, viendo a ver si es posible, viendo a ver, a ver, imagínense, ahora les hablaré de las dos parejas estas y verán ustedes cómo esto que les estoy haciendo está presente en estas parejas. Esto hay que verlo, hay que verlo, hay que hablarlo, requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere inteligencia, requiere conversación, requiere horas. Horas. No se fabrica así porque sí, un proyecto común. Por ejemplo, ¿quieren tener hijos? ¿No quieren tener hijos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Qué van a hacer con lo económico? Si usted gana 20 y usted gana 100, ¿qué va a pasar? El de 100 va a poner la 100 y el otro va a poner las 40, o el de 100, mira, no, yo pongo 40 y tú 40, las otras 100 son mías. A ver, todo eso hay que arreglarlo, porque si no, luego surgen conflictos muy grandes que echan por tierra toda esa pareja. Bien, ahora les hablaré un poco brevemente de estas dos parejas. Primera, una mujer divorciada, con dos hijos, un señor divorciado con un hijo, más o menos de la misma edad. Pero llevan vidas completamente, son, digamos, tienen vidas completamente diferentes. Fíjese, él es un entrenador de élite, de personas de élite. No voy a decir de qué deporte. Ella es una profesional de la educación, muy cualificada, altamente cualificada, por tanto ocupa un cargo importante dentro de la educación. Él viaja mucho, hace miles de kilómetros, entrena a personas diferentes, a personas de rango alto dentro de ese deporte, incluso del máximo rango. Está afuera muchas veces. Ella tiene su horario dentro del lugar donde él trabaja, su centro, pero tiene una vida mucho más pautada, mucho más reglada, mucho más ordenada. Él lo mismo tiene que irse a un sitio y estar allí una semana entera y no volver. Y no se ven. Él también tiene un hijo, en este caso una hija. Ella tiene un hijo y una hija. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo se arregla? Ven, ya estamos aquí en el proyecto. Porque esta pareja se gustaron mucho. Ella está divorciada, ya un tiempo, después tuvo otra pareja, esta pareja no le interesó y ahora tiene esta pareja. La que tiene ahora. Pero, ¿ven ustedes la diferencia que hay en el proyecto? En los elementos para construir este proyecto. ¿Cómo pueden arreglar esta pareja, esa divergencia tan grande de situaciones, de horarios, de días, de momentos? Porque, claro, a veces no pueden reunirse ni siquiera para tener relaciones sexuales porque el uno está allá a dos mil kilómetros y el otro está aquí. ¿Cómo arreglan eso? Bueno, mire, yo les diré cómo lo están arreglando a ellos. Yo tengo, la mujer, la mujer de esta pareja es la que está en terapia conmigo. Es una mujer muy interesante, muy interesante. La verdad es que es muy interesante. Caramba, qué gusto da trabajar con una persona así. Cuando uno tiene un paciente como esta mujer, da gusto trabajar. Caramba, da gusto trabajar. Porque uno tiene pacientes de todo. Hay gente que es muy desastre y se le puede sacar poco filo y a otros se le puede sacar mucho filo. Esta mujer es muy interesante. Es una mujer que desea progresar de verdad, que tiene gana de avanzar, que tiene gana de construir una personalidad fuerte, con gran conocimiento, que quiere avanzar en su profesión, que quiere ser una líder. Una líder. Entonces, esta mujer quiere mucho a este hombre. Está muy enamorada de él. Le gusta la pasión. Le gusta. Le gustó casi desde el primer momento. Y eso es un pilar de la relación. ¿Tiene un buen deseo? ¿Ve? Ahí ya hay una piedra angular en la que asentarse bien. Hay un deseo bueno, claro, diáfano. ¿Hay amor? Sí. Se quiere mucho. Se quiere mucho además de verdad. No se manipulan. No se mienten. Son sinceros. Tienen confianza. Comparten. Hablan entre ellos. Ven las dificultades que tienen, que son muchas. Ven la forma de resolverlas. Ven la forma de encontrar puntos de unión, puntos de alternativa, puntos de contacto, puntos de encuentro. Aceptan los retos de una vida tan diferente. Los asentan con inteligencia, lúcidamente. No los niegan, los ven y tratan de entenderlos. Pero como tienen el pilar del deseo y el pilar del amor bien asentado, las dificultades que le presenta la realidad, que en este caso son muchas, son salvables. Porque ellos tienen la inteligencia suficiente como para dialogar, para hablar, para estudiar, para reflexionar, para hacer una crítica sana de los defectos, de los problemas, de las dificultades que cada uno encuentra. Estos señores, es fundamental en una pareja. Si una pareja no puede dialogar, no puede hablar, no puede compartir, no tiene el pilar del deseo bien asentado y el del amor, ¿cómo va a resistir los avatares de la vida? ¿Ustedes echarían a la mar con una gran tormenta a un barco que ha sido construido por cuatro locos que no saben ni lo que es un barco? Nada más que le pegaran dos horas, el barco se haría pedazos, ¿no? ¿No? Ustedes echan a la mar un barco construido por unos ingenieros náuticos como la Copa de un Pino que hacen un barco que resiste una gran tormenta, una gran tormenta y diez grandes tormentas, ¿eh? No se echan a la mar con un barco de cuatro cuartos, ¿no? Pues el matrimonio es ese barco. Ustedes no lo pueden echar a la mar si es un barco que está hecho de cartón. Aquí quiero destacar esto. Vamos a la otra pareja. La otra pareja es muy distinta. Casados veinte años. Esta pareja primera se conocen de hace cuatro años, más o menos. Esta segunda, veinte años de casados. Tres hijos. La mujer ha sido ama de casa quince años, solo ama de casa. No ha trabajado en ningún otro sitio. Tienen varios hijos. Él tiene una empresa. Una empresa que funciona bien. Una empresa además en la que él ocupa, él es el gerente de la empresa, es el dueño de la empresa y es una empresa que funciona bien. Que funciona bien. Ya lleva muchos años con esa empresa. Él dedica mucho tiempo a esa empresa. Él es un hombre que se esfuerza mucho, que quiere controlar a todo muy bien, que es muy cauteloso con el dinero, que se fija mucho en cómo gastarlo, que se tiene ahí un problema con el dinero porque a veces es un poco rácano, un poco tacaño, un poco... Ella, 15 años ama de casa, solo siendo ama de casa, su casa, sus hijos, su marido. Pasan los 15 años, sus hijos empiezan a hacerse mayores, adolescentes, digamos, y ella empieza a querer ser otra cosa. Empieza a querer ser, aparte de madre y esposa, querer ser mujer. Mujer. Mujer con inteligencia. Con un proyecto propio. Con una economía propia. Con una decisión propia. Con una vida propia que no gire alrededor de su marido. Amigos, él está acostumbrado a llegar a casa y la mesa puesta, la casa limpia, los hijos vestidos, los hijos ordenados, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que ella eso ya no lo quiere tolerar. Porque ha estado muchos años ahí. Y ella es una mujer, ojo con esto. Y esto es otro problema de las parejas. Hay parejas que empiezan convergentes y terminan divergentes. Mire, para que una pareja resista el tiempo, para que una pareja resista el tiempo, tiene que ir de alguna forma paralelos. ¿Por qué? Porque hay parejas que empiezan en un momento de la historia de cada uno y son convergentes. Pero con la evolución, la evolución de cada uno es muy diferente y se hace muy divergente. Y hacerse muy divergente cuando se dan planos. Uno está en el norte y otro está en el sur. Uno está que le gustan los helados y otro le gustan los flanes. Y entonces uno dice que me voy a beber y otro dice no, que me voy a comerme un flá. Y resulta que imposible. Por tanto, la evolución, el proceso de evolución de los miembros de una pareja, es muy importante también para consolidar la pareja. Porque si la evolución es muy divergente, aquello no se puede arreglar. En este caso, hay un momento en esta pareja, ahora mismo y en este momento, de divergencia. ¿De divergencia? ¿Qué pasa entonces? ¿Van a poder salir de este momento? En eso estamos. Pero miren, podrán salir si, fíjense lo que he dicho de la pareja, si el deseo está claro, si el amor está claro. Claro, ahora se presentan las dificultades que entonces suelen naufragar los barcos y las parejas. Las dificultades de la vida. En este caso, esta mujer le dice al marido, oye, que ya estoy un poco harta de estar aquí siendo ama de casa. Que ya, oye, que yo ya he sacado a mis hijos adelante. Y he sido una buena esposa. Y te he cuidado y he hecho muchas cosas por ti. Pero ahora quiero otra cosa de la vida. A ver qué actitud vas a tener tú ante esto. ¿Qué actitud tienes tú ante este problema que yo te presento? ¿Quieres que siga aquí a tus órdenes? ¿Quieres que siga haciéndote la comida, lavándote la ropa todos los días hasta que me muera? ¿O sabes tolerar que yo tenga una evolución que sea diferente a ti, que tenga un proyecto propio, que tenga ideas propias? Y seguir queriéndote. Este es el dilema que tiene ahora esta pareja. ¿Cómo lo vas a solucionar? Mire, ¿lo podrían solucionar? Sí, sí. Primero, si el dilema no es radical. Porque esta mujer puede decir, oye, que no quiero seguir contigo. Que quiero buscarme otra pareja y tener un proyecto con otra pareja. Porque contigo ya he llegado a la tasa final. Puede ser. Eso está en el aire. Está ahí. Y puede ser que sea eso. Pero puede ser otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser que entre ellos, ese cambio que sobre todo necesita ella, y que ella también le está exigiendo a él un cambio. Porque claro, él es un hombre más tradicional. Él es un hombre más... Quiere él... A él le gusta mucho eso de llegar a su casa y tenerlo todo arregladito. Él es muy ordenado, es un tanto obsesivo. Y todo le gusta que esté en su sitio, la comida hecha, la mesa puesta, tal, 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 tal. Y ahora todo eso se le viene abajo. ¿Va a poder él soportar ese cambio tan brusco, tan grande, que requiere la nueva situación? Pero si lo puede soportar será, sí, tiene el pilar del deseo claro, el pilar del amor claro, y la inteligencia suficiente como para coger a su mujer y decirle, mira, vamos a intentar arreglar esto, yo te quiero, yo te deseo, vamos a intentar arreglar esto. Si tú tienes eso, vamos a hablar, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver... Yo te voy a ayudar en eso, voy a procurar ser más flexible, voy a trabajar más mi personalidad para no ser tan obsesivo, para no estar tan pendiente de... Una cosa, un detalle concreto, muy concreto, por ejemplo, la mujer le decía ahora, oye, que ya estoy harta del cuarto de aseo, quiero cambiar los azulejos y el baño y no sé qué y no sé cuántas después de 20 años. Y el hombre, ay, pero es que eso vale mucho porque él es bastante agarradito. Y la mujer, cuando él hace esto, entonces ¿qué siente? Siente que está dependiente de él, económicamente. Y por dentro siente una rabia enorme porque, pero ¿por qué tengo yo que estar aquí dependiente de este hombre? Yo quiero tener un trabajo también en el que gane mi dinero y pueda decidir sobre mi vida, sobre mi casa, sobre las cosas de mi vida. No quiero estar siempre dependiendo de la actitud y de la decisión de este hombre, porque entonces ¿qué soy yo si no puedo decidir ni siquiera qué hacer con un cuarto de baño? Este es uno de los problemas. Pero, ¿van a solucionarlo? Sí, podrán solucionarlo si saben dialogar, hablar, ser flexibles, ayudarse el uno al otro, entender y comprenderse. Y facilitar, y facilitar una salida, en este caso más para ella que para él, porque es ella la que está planteando una gran revolución dentro de la familia. Pues fíjense, fíjense qué fácil es enamorarse, qué fácil es decir, oh, esta mujer, oh, es que la miro y me parece, oh, este hombre, va, una maravilla, ¿no? Qué fácil es eso, qué fácil es compartir esos días donde todos son flores y rosas y salidas del sol y puestas maravillosas del astro rey. Amigo, pero si eso no da más de sí, es un castillo de fuegos artificiales, muy bonito, pero dura, un castillo de... Y mire que aquí en Valencia hay castillos de fuegos artificiales, lo que se llama aquí la NIC del FOG, que es el último castillo de fuegos artificiales que se hacen fallas, eso es uno de los mejores castillos, quizá el mejor del mundo, del mundo, que se hace en el mundo. Es un alarde de técnica, de pirotécnica, es un alarde, un alarde de los mejores artistas en pirotécnica del mundo que hay aquí en Valencia. ¿Pero cuánto dura? ¿10 minutos? Vamos a suponer que dure 15 minutos, que no dura 15 minutos. ¿Y después? Cuando se apagan todas las luces y todo se vuelve oscuro, ¿qué queda ahí? ¿Qué queda? Pues esto, si no hay nada, uno dirá, me voy por acá o me voy por allá, o tú te vas por acá y yo me voy por allá, ¿no? Entonces, amigos, la vida no es sólo el momento idílico y feliz que podemos tener en muchos diversos días u horas de la vida, ¿no? La vida es mucho más que eso. La vida es voluntad, es querer de verdad, es sacar de nosotros todo lo que llevamos dentro, eso que yo llamo el ser. Dentro de poco voy a empezar a hacer en este blog una serie de lo que yo llamo, no sé si de llamar lecciones de psicología, en la cual le voy a hablar de la psicología que yo he creado, que he llamado psicología del ser, S mayúscula ER, que yo he creado durante toda mi vida y que, si bien yo tengo una formación psicoanalítica, hay cosas de la teoría clásica que yo no comparto por una serie de razones que ya les explicaré. Y entonces les hablaré de la psicología del ser, esa psicología que yo he creado. Pero yo he creado esa psicología después de muchos años de reflexión, de contacto con los pacientes, de mucho trabajo conmigo mismo porque yo he estado en análisis, yo como paciente, prácticamente toda mi vida. Y por eso puedo crear una psicología. Pues eso pasa con una pareja, amigos. Ustedes, una pareja, escuchen esta frase, escuchen esta frase, una pareja es una nueva creación. Si ustedes no son capaces de crear algo nuevo, fracasarán. Una pareja no es yo, soy yo y tú eres tú, no. Una pareja es algo nuevo. Es una creación de dos inteligencias, de dos mentes, que tienen que trabajar juntas. Y si no saben trabajar juntas, fracasarán. Y si saben trabajar juntas, podrán resolver muchas veces problemas que parecen insolubles. Por eso, ya les digo, tres pilares de las parejas. El deseo, el amor y el proyecto compartido. La creación de un nuevo proyecto. Esas son las tres pilares. Si ustedes los construyen bien, si son robustos, si mantienen todo el edificio, serán felices, se querrán, se desearán. Y otra cosa, hay por ahí un dicho, ahora que me ha venido a la cabeza, esto que dicen algunos, no, es que la pasión decae con los años. Mentira, mentira. En una pareja que se lleva bien y crece, la pasión aumenta con los años. Y no decrece nunca. Nunca. Ni siquiera cuando sean muy mayores. Lo que podrá decrecer es a lo mejor el aspecto físico de la pasión, un poco. Aunque ahora hay soluciones, ¿eh? Soluciones. ¿Eh? Por ejemplo, hay muchos hombres que a lo mejor no saben esta solución, vale un dinerito. Pero bueno, yo se la voy a decir, aunque hoy no hablo de ese sol, se la voy a decir, mire. Pueden ponerle a ustedes en su pene un implante donde usted va a tener erección todo el tiempo. ¿Eh? ¿No saben que existe eso? Pues ya se lo he dicho yo, es una de las soluciones. Si ustedes quieren adoptarlo. Hombre, no es demasiado caro, no es demasiado caro. ¿Eh? Ustedes se preguntarán, estarán pensando ahí, tú, ¿ustedes has hecho esa? No le voy a dar ninguna respuesta. Piensen ustedes lo que quieran. Piden que me la he hecho o que no me la he hecho. Piensen lo que, porque eso no tiene importancia. Bueno, pues nada, señores. Gracias. Y hasta otro momento. Gracias. 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 Gracias.